Dios le bendiga a todos, para mí es más un honor, un privilegio el poder contactarme con ustedes a través de estos medios y a través de su canal Incógnitas de la Biblia. En esta ocasión tenemos un tema titulado, ¿es necesario orar para que Dios determine con quien nos casamos? Amén, es una pregunta, Amado, ya que estamos en el siglo XXI y es un tiempo donde estamos viendo muchas cosas, ya que hay muchas opciones que escoger, hay mucho modernismo, ya hay muchas formas de la persona poder recibir una belleza, muchas veces artificial, y también vemos que la gente no está tan dispuesto a esperar la dirección de Dios y a pagar el precio esperando una respuesta de Dios, sino que la gente se apresura a escoger su gusto, Amén. En este tiempo vemos que se han perdido muchos principios bíblicos y por eso hemos decidido traer este tema, esperando que sea de gran edificación para ustedes, Amén. Y el tema, ¿es necesario orar para que Dios determine con quien nos casamos? Tenemos una cita bíblica que se encuentra en el libro de Génesis capítulo 24, aquí estaremos leyendo, Amén. Gloria a Dios, libro de Génesis capítulo 24, verso 37. Estaremos considerando unos cuantos versos para así estar explicando el tema que hemos traído en esta ocasión. Y leemos, y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, quizá la mujer no querrá seguirme. Bien, vemos que Abraham tenía una preocupación por su hijo Isaac, ya que su hijo estaba en edad de contraer matrimonio y como todo padre, Abraham quería lo mejor para su hijo Isaac. Y vemos que Abraham habla con su criado, el más viejo de la casa, y le da una encomienda, lo envía a la casa de su padre, de su parentela, para que Isaac tuviera esposa de su tierra, de su parentela, ya que Abraham no quería que él tuviera matrimonio con las mujeres cananeas, ya que eran un pueblo contrario y con otras costumbres. Amén. No tenían principio como lo tenía la casa de su padre, y él quería que su hijo tuviera principio, por eso le envió a su criado a la tierra de su padre y de su parentela. Amén. Vemos que este criado sale enviado bajo un juramento con Abraham, y cuando llega a aquel lugar nos damos cuenta que este criado va buscando una dirección de Dios para que Dios sea que lo guíe en cuanto a cuál era la mujer que él tenía predeterminada para el hijo de Abraham, ya que en este muchacho había un propósito. Y vemos que no todo se circuncribe en la apariencia, porque hay mucha gente que andan buscando curvas, mucha gente que andan buscando pelo lacio, mucha gente que andan buscando ojos verdes, mucha gente... y ya eso hoy está en demasía, porque la ciencia ha aumentado tanto que ya usted no sabe quién es original, porque hay muchas cosas que son artificiales, que parecen originales. Hay mujeres que se ponen ojos, mujeres que se ponen pelos, mujeres que se hacen nargas, se hacen tetas, y un sinnúmero de cosas y aparatajes que la gente se ha inventado, y la iglesia está lleno de estas cosas porque la gente se ha enfocado en lo de afuera, la gente se ha enfocado en la apariencia. La Biblia dice en el libro de 1 Samuel, su capítulo 16, verso 7, hablando Jehová a Samuel cuando iba a ungir a David, que no se fije en la apariencia porque Dios desecha la apariencia, sino que se fije en el corazón porque el hombre mira la apariencia, mas Dios mira el corazón. Amén. Por eso Dios le dijo a Samuel que no se fijara en la apariencia, porque David era un muchacho de pequeña estatura, aunque era hermoso, pero era un muchacho de pequeña estatura, que no parecía guerrero, pero Dios estaba con él. Y Dios lo guió. Amén. Y vemos como Dios repartó a este criado, ya que él iba orando y pidiéndole a Dios que lo dirigiera en aquel viaje y que Dios le guiara hacia la mujer que él había determinado para Isaac. Y leemos aquí en el libro, en el capítulo 24, verso 42, para que usted entienda la meditación que trae este muchacho. Dice, llegué pues hoy a la fuente y dije, Jehová, Dios de mi Señor, Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella que saliera por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego, un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiere, bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua. Sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi Señor. Antes que acabase de hablar en mi corazón, es aquí Rebeca que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente, y sacó agua, y le dije, te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí, y dijo, bebe, y también a tus camellos daré de beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Entonces, vemos que este criado no iba enfocado en la apariencia de la mujer, no iba enfocado en su curva, ni en el largo de su pelo, ni en ninguna de esas cosas, sino él va buscando una cualidad, él va buscando en esta muchacha una humildad, una mujer sumisa, una mujer de respeto, que es, o son las cosas que el hombre o la mujer le dijo que anda buscando su pareja, debería enfocarse. Vemos que la señal que le pone a Dios, es una señal donde la persona que iba a actuar conforme a esta señal, tenía que ser una persona humilde, una persona sumisa, y despojada, gloria a Dios. Y vemos que él dio en el punto clave, ya que se encontró con una doncella, una señorita llamada Rebeca, que le atendió con mucha delicadeza y mucha tensión, no lo despreció, aunque para ella era un desconocido. Pero cuando la persona tiene principio, tiene moral, tiende a ser cordial con las personas, y ese fue el comportamiento de esta muchacha. Amén. Gloria al Señor. Vemos que el viaje de este criado fue prosperado, ya que Dios lo guió, ya que él iba hablando con Dios en su corazón, sobre que la persona que él encontrara fuera la ideal para el hijo de Abraham, llamado Isaac, gloria al Señor. Y vemos que en estos tiempos, ya la persona no quiere orar, la persona quiere actuar conforme a lo que ellos deseen, a su deseo, conforme a su carne, gloria a Dios. Por eso vemos muchos matrimonios destruidos, por eso vemos muchos jóvenes que fracasan en cuatro o cinco noviazgos, porque andan tentando. La Biblia dice, gloria a Dios por siempre, que es mejor casarse antes que estarse quemando. Hay mucha gente que se anda quemando porque no busca dirección de Dios, sino que está buscando apariencia, está buscando algo exterior, no está buscando lo interior, no está buscando lo interno, no está buscando dirección de Dios. Por eso es necesario, y la Biblia lo confirma, que es necesario orar, buscar dirección de Dios, que sea el Señor que te muere, la persona ideal para tú contraer un matrimonio. Cuando Dios hace esto, entonces las cosas salen bien. Y no es que porque Dios le haya mostrado a usted quién va a ser su pareja, usted no va a tener dificultades en todos los matrimonios y dificultades, solo que cuando Dios es quien determina con quién usted ha de contraer matrimonio, entonces Dios tiene el compromiso de repaldar ese matrimonio. Aparte de que usted tiene también un compromiso de cuidar lo que Dios le ha entregado, porque nosotros somos mayordomos de lo que Dios nos entrega, amén. Si yo le entrego a usted una buena mujer, es bueno que usted la cuide y que usted haga que permanezca el amor en esa relación, amén. Y por eso traemos este tema, es necesario la oración, eso no se puede perder, eso es un principio que hay que mantenerlo todo el tiempo. Aunque en estos últimos tiempos han querido evadir este principio bíblico, hay que tratar de traer a colación, amén. Ya sea a través de estudios, como lo estamos haciendo en esta ocasión, o de diferentes fuentes, a través de predicaciones, cualquier medio que se pueda usar. Porque estas son cosas que hay que ponerle en práctica, y más en estos últimos tiempos. Porque no podemos seguir mirando tanto matrimonio fracasado por la falta de dirección de Dios. Así que mis amados, hemos culminado con este estudio, esperando que haya sido de gran edificación para ustedes. Y que a partir de este momento, los hermanos que estén escuchando este estudio, si no se han casado, comiencen a tomar carta en el asunto, y a poner en práctica este principio, que se ha perdido en muchas vidas, amén. Así que esperamos que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que ustedes nos apoyen, envíenos sus comentarios, y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones, y amén hermanos, Dios les bendiga mucho, estaremos siempre pendientes a llevarle un contenido puro de la Biblia, amén. Ya que esto hace falta en estos últimos tiempos. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Le habló su hermano y amigo Edwin Martínez Méndez, a través de su canal Incógnitas de la Biblia.